muy buenas chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal yo soy gabels aquí estamos en un nuevo vídeo hablando en esta ocasión de si me he comprado un juego y no para jugarlo yo sé que tengo colegas que dicen que el que se compra un juego para no jugarlo le está quitando a otro la oportunidad de tenerlo para jugarlo pero qué quiere que te diga yo me quedo sin un montón de cosas por culpa de otros y andamos así nadie tendría nada porque yo aquí hay juegos que ya ha jugado y no volveré a jugar con lo cual que tengo que hacer regalarlo o qué bueno el juego en cuestión es pero le da un golpe al micro es este go recon 1 me salió por 5 euros en casco en verte todavía tengo aquí el ticket y a ver porque me ha pillado este juego si no lo pienso jugar a ver no lo pienso jugar este evidentemente el juego lo tengo metido en el disco de la consola lo he jugado antes de tenerlo lo he conocido gracias a las equipos clásicas vale pero lo jugado tanto solo como online tantas horas que cuando lo vi además que fue así verlo y va con el colega dani dani pros y lo vi dije del tirón digo me lo llevo porque es un juego que ha hecho bastantes horas bueno a este al 2 al summit strike vale también pero este especial fue el primero tío y este juego aparte de lo que significó en la época que insisto yo no lo tuve os puedo contar varias cositas de él por ejemplo ya sabéis este juego salió en 2001 salió para aquí for clásica salió para playstation 2 salió también para pc pero la versión de xbox en consola es la mejor yo no tengo nada en contra de sony ni de playstation pero es que es así es decir la versión de playstation 2 pues aparte de que gráficamente se ve peor tiene caída de frames el control no es del todo tan adaptado como el de xbox clásica aparte de los de xbox clásica pues tienen niveles extra tienen mapas extras incluso se puede jugar online a día de hoy en playstation 2 no salió con juego online solo se puede jugar local o sea esas diferencias hace que ésta sea la mejor versión de consolas me va a decir no a la mejor de pc bueno estoy hablando de consolas es la mejor versión de consolas con todo y con ello el juego es muy premonitorio no lo sabéis pero el juego cuenta la historia sobre sobre bueno la lo que el rusia la antigua rusia se quiere volver a formar un equipo de bueno de gente de más maliciosa de moscú intentan rehacer la vieja rusia pues invadiendo territorios adyacentes que la edad media o incluso antes fueron de ellos no como puede ser ucrania como puede ser georgia o georgia y así vale entonces os puede sonar un poco a lo que está pasando más o menos actualmente pues eso se cuenta en este juego lo que pasa este juego salió en 2001 y te cuenta la historia como si fuese a pasar en 2008 en un futuro cercano en aquella época fíjate ya estamos en 2024 y por eso lo cogí lo vi por todas esas cosas lo cogí lo vi aparte que está completito y todo el rollo vale y digo este se viene para casa un juego que sinceramente no voy a poner lo he probado funciona pero no voy a poner no lo voy a usar y nada esto me convierte en una persona mala esto me convierte en una persona que le quita a otro la oportunidad de poder jugar al juego esto me convierte que el día de mañana si no hay más unidades y en vez de por cinco euros que me ha costado a mí y lo quiero vender en 40 me convierte en especulador y si me convierte en todo eso es ilegal es ilícito no sé si oís pero estás en una alarma estarán robando algún automóvil por ahí eso sí es ilícito pero esto no pero esto no en fin no sé la verdad que me pareció una buena oportunidad para hacerme con la saga gore con nombrar no me voy a marear pero aquí tengo el 2 que tampoco lo voy a jugar vale tampoco lo voy a jugar sabes porque por lo mismo chicos porque lo tengo metido pero a mí me hace ilusión tener esto a mí me hace ilusión tener esto sabes y ya digo a mí tengo cosas aquí no no quiero llamarme coleccionista aunque aquí eso entraríamos en otro debate soy coleccionista pues no lo sé pero muchas de las cosas de aquí no las quiero antes a lo mejor la quería ahora no y si no las quiero van fuera no quiero tener aquí cosas que no quieras fuera 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 y voy quedándome con las cosas que ahora me importan a lo mejor mañana no quiero esto y lo vendo también no lo sé pero ahora mismo lo quiero lo he visto y digo hostia la de horas que le he echado yo a esto y lo quiero veis ese huequito ahí van y ahí se van a quedar los sacaré para ver el manual para leer de vez en cuando y sin más qué os parece chicos estoy haciendo mal o estoy haciendo bien contadme a los otros eso es lícito eso es lícito veis la el robo se están haciendo venga chicos saludos de gaber cuídense se os quiere chao